María Baloy, María, ¿me escucha ahora? Ahí está, ahora sí. María, ¿cómo está? Encantado. Bueno, primero, queríamos escucharla. Usted es muy importante en esta causa. Usted es la denunciante de todo, la que se fue a la justicia. Usted viene trabajando este tema hace mucho tiempo. Así es, sí. Yo vengo acompañando a la familia de la víctima desde hace ya tres años atrás. Y bueno, en marzo de este año fue que la víctima decidió poder erradicar la denuncia ahí en Ituzengó. Bueno, que ha sido un paso muy importante porque obviamente sin el testimonio de la víctima semejantes delitos como este no se pueden llevar a cabo. Y bueno, hoy en día tenemos este hombre que yo creo que encabezaba esta red de explotación con prisión domiciliaria debido a la edad. Pero, bueno, creo que eso obviamente es la punta del iceberg de una red que se ha aprovechado de la vulnerabilidad de muchas mujeres, en este caso explotadas en nuestra localidad, lamentablemente. María, ¿la familia se acercó a usted? ¿La hoy mujer, en aquel momento chica, se acercó a usted? Así es, la mamá de la víctima en ese momento me pidió ayuda por su hija, por sus nietos. Y bueno, pero en este año recién la víctima se animó, obviamente estamos hablando de poderes políticos, de muchas cuestiones que estaban en juego. Y bueno, por supuesto que hoy la víctima también se está arriesgando también bastante. Y bueno, por eso también nosotros constantemente estamos pidiendo una protección. Y bueno, creo que también a través de que salga esto en los medios es una protección para todos, ¿no? de que se pueda saber la verdad de lo que está sucediendo hace muchos años. ¿Cuánto hace, cuéntenos porque esto llega a Buenos Aires hoy, ¿cuánto hace que él está en su casa detenido por la edad? Sí, recién el día viernes fue detenido, a pesar de que la denuncia fue erradicada en el mes de marzo. Sí. Y bueno, sé que se habían hecho unos allanamientos, que se confiscaron celulares. Pero hay dos acusados en la causa, sí, que está Sixto Fernández y Adrián Maidana, que es la expareja de la víctima, que también está acusado, pero no ha sido imputado. Pero bueno, también, digamos, en la denuncia se desprenden otras personas en juego, que bueno, que esperamos que la fiscalía obviamente haga lo competente para imponer la causa. ¿Cómo está trabajando la fiscalía? Sí, bueno, la fiscalía obviamente que es la única fiscalía de Ituzaingó y que ellos están a cargo en la provincia, pero también nosotros hemos, de parte de la fundación, radicado la denuncia en la Procuraduría, en la Protex, contra la trata de personas también, que sé que se han puesto en contacto con la fiscalía de la provincia, o sea, la causa la lleva la localidad de Ituzaingó, pero está al tanto de la causa la Procuraduría de la Protex, digamos, bueno, también, o sea, que el fiscal sabe, digamos, que la causa la tiene, está al tanto, digamos, la justicia federal, porque estamos hablando de delitos de explotación sexual comercial, ¿no? Ayúdenos en esto. Puntualmente, ahora ya yendo al detalle penal, ¿cuáles son los delitos que se le imputan al señor, tengo que llamarlo señor, ¿no? Sí. Al señor Fernández. Y material de corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. ¿En la computadora? ¿En los teléfonos? En su celular. ¿Y por qué no le imputan los casos de abuso? Y es tenencia de material, digamos, lo que lo imputan en este momento. No, 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 pero espere, espere, yo estoy leyendo acá la denuncia y hay varios hechos de abuso sexual. Que es de ella, que es de ella. Claro, eso sería corrupción de menores, la corrupción de menores es hacia la víctima, la corrupción de la víctima. No, está bien, la corrupción de menores es el 125, pero acá tenemos abuso sexual con acceso carnal y tenemos abuso simple. Sí. En reiteradas, a delito continuado, a delito continuado lo tenemos. Totalmente, totalmente. ¿Es correcto? Totalmente. Por eso nosotros recién... A delito continuado quiere decir a repetición. Sí, 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 por eso nosotros recién le fue entregado el día de ayer la imputación al abogado que está acompañando a la víctima creyente, el día de ayer se le fue entregado en mano recién, y bueno, obviamente para pedir una ampliación de la imputación con los delitos que corresponden. Claro, en principio la carácter tentativa es por lo encontrado en el teléfono celular. Claro, exactamente. Después va en la investigación por los hechos relatados. Claro, pero nosotros ahí justamente queremos también que se amplíe todo lo que es la investigación y obviamente al otro acusado que es imputado y también obviamente que la investigación, de acuerdo a los relatos de la víctima, que también hay otras mujeres madres que han ofrecido o vendido a sus hijas en este contexto. Valoy, a ver, me detengo en esto, que era lo que estábamos hablando hace un ratito, la mamá. ¿Madres vendían a sus hijas? Exactamente. Madres vendían a sus hijas en este comité partidario, digamos... ¿Y a quién les vendían a sus hijas? Le vendían a este Sixto Fernández. ¿A cambio de dinero? A cambio de dinero, a cambio de mercadería, celulares, arreglos en la casa, plata. ¿El derecho de pernada? Exactamente. Entonces, obviamente también esto hacía que también estas familias, digamos, estas mujeres tenían cuenta, este hombre también tenía cuenta corriente en alguna farmacia del pueblo, en los supermercados del pueblo, donde estas mujeres explotadas sexualmente tenían cuenta. Entonces, este hombre tenía cuenta, pero estas mujeres sacaban, digamos. A ver si la entiendo, María. Sí, entiendo, pero le confieso que nos cuesta creerlo y por eso se lo repregunto. ¿Las madres, comillas, vendían a sus hijas para favores sexuales a un señor que a cambio de eso les abría una cuenta corriente en almacenes de la ciudad? Claro, en un supermercado de la ciudad, en un supermercado de la ciudad hay una farmacia, que es hasta donde yo sé, que bueno, entonces él después pagaba, pero ellas sacaban, digamos, mercadería, medicamentos, para que también vemos un aprovechamiento absoluto de la vulnerabilidad, de las situaciones de pobreza, y obviamente de todas estas explotaciones sexuales, ahí son las 400... Y lo que usted ha logrado, María, es que una de esas chicas, 14 años después cuente el infierno que vivió. Exactamente. Dos. Exactamente. ¿Uno o dos casos? Una, una. Una hasta ahora. Una hasta ahora. Y en otro caso todavía no. Ahora, lo que me imagino que este hombre, siendo político, o perteneciente a un partido, quedaba bien con la sociedad diciéndole, ven, cómo ayudo a la gente, porque me imagino que disimulaba con eso, ven cómo le pago los medicamentos, le compro mercadería, le arreglo las casas, ¿no? Es una cosa así. A mí mucha gente me dijo, no, pero él es bueno, pero él a mí me ayudó. Claro. Entonces, obviamente, hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad social absoluta. Es lo más exacto. El derecho de pernada es comercial... Es terrible lo que estamos diciendo. Es comercialización del derecho de pernada. Más asqueroso todavía. Es más asqueroso, pero la base es... Más asqueroso, María. La base es un tema consuetudinario... Es más asqueroso todavía. De poder. Sí, claro. Poder económico y político. Sí, sí. Ahora, lo que nosotros queremos justamente es llegar a fondo, es que este hombre, para que esto haya sucedido durante tantos años, no pueda haber operado solo, sino que tiene que haber habido una complicidad de muchas otras personas para que esto suceda. El pueblo, vuelvo a la pregunta de Mariano, ¿el pueblo lo sabía esto? Usted llega ahí hace tres años, ¿no? ¿No hay tus años? No, no, hace 14 años. 14. Bueno. Usted comienza a investigar el tema. ¿A usted le llega la versión? ¿Cómo le llega a otra gente? Sí. ¿La única reacción es usted? No, es de voz populi. Es de voz populi. ¿Y por lo menos había otro caso más como mínimo? Aparte de este, que ya se denunció. Lo que pasa es que las fotografías encontradas por la fiscalía dan cuenta de que hay, no sé, veintenas de víctimas. Perdóname, ¿en el teléfono celular de él? Claro. ¿Y estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 14 años? No, ahora, hasta la actualidad. ¿Hasta la actualidad? Desde hace 14 años hasta la actualidad. Es el derecho en continuado. Este es el derecho en continuado de Jesse. Delito en continuado. Es el delito en continuado de Jesse. Exactamente. O sea, es desde hace 14 años donde comenzó con la víctima que está testificando hasta la actualidad, porque en la actualidad se puede comprobar con... ¿Y en la actualidad, María, y en la actualidad también lo que se encontró en el teléfono era con menores? Exactamente. Mayores y menores. Es un enfermo. Total. Un impune. No es un enfermo, es un impune. También. Ahora la pregunta viene si él actuaba solo o con quién actuaba, o si esa documentación de abuso sexual, es una pregunta que yo hago y que también le dice la fiscalía, si él la vendía, no nos olvidemos que la documentación de abuso sexual infantil hoy se vende a grandes sumas de dinero por internet, si él actuaba solo, porque él documentaba todos los encuentros sexuales en donde él vendía a las mujeres. ¿Cómo lo documentaba, María? ¿Cómo lo documentaba? O sea, lo documentaba con fotos, quiero decir. Hay documentación de esos abusos sexuales y también nosotros de Mituzango, con una ordenanza propuesta por mí en el año 2015, tenemos prohibido todo tipo de lugar que promueva facilite la prostitución, que todos estos encuentros son en un motel que se llama Casa Blanca sobre la ruta 12 afuera de la ciudad, todos los encuentros sexuales durante estos últimos 14 años. ¿Y ese hotel Casa Blanca alguien lo llamó a declarar al dueño? ¿Cómo entran menores al hotel Casa Blanca? Ahí estamos. Por eso digo yo, la fiscalía tiene un gran trabajo. Perdóneme que le pregunto, María, vuelvo a repreguntar de lo mismo. Esto arrancó en marzo. Hoy es 10 de septiembre. Lo detuvieron en su propia casa por la edad el 6 de septiembre. ¿Estoy bien? ¿De fechas? Sí, el 6 de septiembre y el viernes. Sí, sí. No quiero decir que la justicia va lenta, pero no va rápido. No, claro. Porque si estamos, avanzamos con él, no fuimos a ver a la... Debe haber un montón de gente involucrada en la ciudad, en el pueblo. Esto es abrir una caja gigante de Pandora. Le digo, va a ser revulsivo, como debe ser. ¿Sabes qué pasa, Fabián? Yo creo que... Como debe ser. Ahí en Corrientes. El caso Loan les ha dicho a muchos jueces y fiscales... Sí, ojo, eh. Ojo con esto, eh. No sean ustedes también lo que está pasando con el caso Loan. Y además se suma el caso Quisca, que si vienes en otra provincia, es más o menos lo mismo.